Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer La Mariposa que Derrocó un Tirano Minerva Mirabal Si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte Con esta frase la activista dominicana Minerva Mirabal Respondía a principios de la década de los 60 A quienes le advertían lo que entonces parecía un secreto a voces El régimen del presidente Leónidas Trujillo iba a matarla El 25 de noviembre de 1960 su cuerpo apareció destrozado en el fondo de un barranco En el interior de un jeep junto con sus dos hermanas Patria y María Teresa Y el conductor del vehículo Rufino de la Cruz Te invito a comprobar como he afirmado varias veces Que los héroes y por supuesto los villanos Si existen No se te olvide suscribirte Darle like Y dejar algún comentario Yo soy Ricardo Reza Y esto es La Mariposa que Derrocó un Tirano República Dominicana tiene su propia historia infame en los tiempos de represión y de explotación del poder en América Latina El dictador Rafael Leónidas Trujillo gobernó el país durante 31 años Según varias fuentes su dictadura conocida como la era de Trujillo Es considerada como una de las tiranías más sangrientas de América Latina En 1930 el presidente Horacio Vázquez renunció a su cargo Y se convocaron elecciones en las cuales el general Trujillo se presentó como candidato Según testigos Trujillo usó métodos muy brutales como encarcelamientos, torturas e incluso asesinatos para eliminar sus oponentes y para ganar las elecciones En realidad ganó porque se quedó como único candidato Al llegar al cargo de presidente empezó su política represiva con la prohibición de otros partidos políticos Y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a sus opositores Cada uno de los ciudadanos mayor de edad era obligado a pertenecer al partido dominicano Si quería desarrollar una vida normal y encontrar trabajo En el principio de su presidencia hubo un huracán que destruyó la capital, Santo Domingo El país estaba en mala condición Pero Trujillo creó una atmósfera de esperanza para el pueblo cuando prometió hacer todo lo que pudiera para reconstruir la capital Con esa esperanza y su figura pública de un presidente anticomunista Disfrutó de una aprobación total del pueblo Y empezó a construir un culto a su personalidad En 1936 la capital fue renombrada en honor a Trujillo Quien la había salvado El nuevo nombre era ahora Ciudad de Trujillo Además se dice que se hizo muchos honores a sí mismo Por ejemplo, levantaba numerosos monumentos en su honor alrededor del país Y cambiaba los nombres de calles por su propio nombre También recibía numerosas condecoraciones de las que él era el único destinatario Como muchos dictadores, Trujillo se veía como un tipo de santo Y por eso ordenó que cada hogar tenía que colocar una foto del presidente al lado de la imagen de Jesús En 1937 se pasó a la conocida Masacre del Perejil Donde Trujillo ordenó asesinar a cada uno de los haitianos en la República Dominicana Según algunas versiones, Trujillo escuchó una noticia de que espías dominicanos Habían sido asesinados en Haití Que es su país vecino Y enfurecido, Trujillo ordenó asesinar a todos los haitianos que hubiese en el país Según otras fuentes, Trujillo impulsó una política de anti-haitianismo Porque los haitianos eran la causa de la pérdida de empleos para los campesinos dominicanos Tampoco hay algunas estimaciones exactas de las víctimas Pero se dice que entre mil y veinte mil haitianos fueron asesinados en la Masacre del Perejil Quizás a causa de esta masacre, Trujillo en 1937 tuvo que retirarse del puesto de presidente Eso no quiere decir que ya no era activo en la política Al contrario, durante treinta y un años gobernó el país como presidente O en las sombras, a través de un títere Rafael Trujillo era un dictador cruel Él perseguía y torturaba a sus opositores junto con los militares El dictador mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo Se dice que usaba varios métodos brutales de tortura Entre otros, la silla eléctrica y tortura por sanguijuelas También se comenta que tiraba los cuerpos de sus opositores en el mar Para que desaparecieran fácilmente Durante su dictadura, Trujillo sería responsable de la muerte de por lo menos 50 mil personas Varias fuentes describen la situación del país como un estado de pánico Donde una muerte podía ser encubierta como un accidente Y donde cualquier persona sindicada como desafectada Podía ser encarcelada y torturada Después de la masacre de 1937 Los horrores del dictador eran aún más visibles al mundo exterior Varios países exigieron que Trujillo renunciara a su cargo Y la República Dominicana fue aislada de los acuerdos y de las organizaciones internacionales Los asesinatos ordenados por Trujillo No se limitarían a la República Dominicana Ya que intentaría asesinar a Eli Lescott de Haití Y a Rómulo Betancourt de Venezuela Se sabe también que durante las décadas Hubieron varias conspiraciones entre dominicanos exiliados Y los países vecinos para deponerlo Hubieron varios intentos de golpe de estado Pero no lograron llegar a nada Hasta su asesinato en 1961 El 30 de mayo de 1961 Una conspiración logró atacar a Trujillo y asesinarle Según una fuente Trujillo estaba viajando para ver a su amante Cuando los conspiradores atacaron Y Trujillo falleció por 29 impactos de bala Inmediatamente su hijo Ramfis llegó al poder Para unos meses después Ser desterrada toda la familia Trujillo De República Dominicana Las mariposas Las hermanas activistas nacieron en Ojo de Agua Un pequeño poblado en la provincia de Salcedo En el norte de la República Dominicana Y pertenecían a una familia acomodada En 1949 la familia fue invitada a una recepción En honor al dictador Trujillo Quien rápidamente se sintió atraído por la belleza de Minerva Y comenzó a cortejarla sin éxito Ella sin embargo Le exigía que terminara con el acoso judicial Contra su amigo Pericles Franco Uno de los fundadores del Partido Socialista Popular El acoso sexual de Trujillo Duraría un largo tiempo de regalos y promesas Y de ahí pasaría a amenazas y encarcelamiento Las hermanas Mirabal Cuyo nombre en clave eran las mariposas En conjunto a sus esposos y amigos Organizarían células de resistencia contra el monstruoso Trujillo Llegando incluso a conseguir armas Diseñar y distribuir panfletos Y por eso serían encarceladas al igual que sus maridos Minerva Patria y María Teresa Fueron encarceladas Violadas y torturadas en varias ocasiones Su padre Enrique También fue apresado y liberado varias veces Hasta que se enfermó Y murió a finales de 1953 Sus esposos También serían encarcelados Dedé Mirabal Que tenía un papel menos activo en la disidencia Logró salvarse Ese fatídico 25 de noviembre Funcionarios de la policía secreta Interceptaron el automóvil En que se trasladaban las hermanas En una carretera en la provincia de Salcedo Fueron ahorcadas Y apaleadas Fue tan horroroso el crimen Que la gente empezó a sentirse Total y completamente insegura Aún los allegados al régimen Porque secuestrar a tres mujeres Matarlas a palos Y tirarlas por un barranco Para hacerlo parecer un accidente Es horroroso En el momento de morir Tenían entre 26 Y 36 años Y 5 hijos en total En palabras de Julia Álvarez Escritora estadounidense De origen dominicano La clave para explicar Por qué la historia de las Mirabales Tan emblemática Radica en que le pusieron Un rostro humano A la tragedia generada Por un régimen violento Que no aceptaba disidencia Y que llevaba Tres décadas de asesinatos Y torturas en el país La popularidad de las tres mujeres Unido al aumento De los crímenes Las torturas Y las desapariciones De quienes se atrevían A oponerse Al régimen de Trujillo Hizo que este asesinato Marcase la historia dominicana Y el final del régimen El asesinato De las tres hermanas Ocurrió en medio De un descontento social Que crecía A pasos agigantados Si me matan Sacaré los brazos De la tumba Y seré más fuerte Había dicho Minerva Advertida que el régimen Iba a asesinarla Y así fue Su sacrificio Consolidaría Las fuerzas internas Y externas Que lograrían La ejecución Del tirano La mariposa Cumplió su palabra En ese sentido Todos los implicados En el ajusticiamiento De Trujillo Como se conoce En República Dominicana La muerte del dictador Citan sin excepción El crimen De las Mirabal Como la gota Que derramó el vaso Pasaron los años Pero las Mirabal Quedaron cristalizadas En la memoria colectiva De activistas femeninas Que veintiún años después En 1981 Llevaron a cabo El primer encuentro Feminista latinoamericano Y del Caribe En Bogotá, Colombia Y decidieron Que cada 25 de noviembre Se celebre El Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Hoy El nombre de las Mirabal Las Mariposas Se ha convertido En símbolo mundial De la lucha de la mujer Este año Como cada 25 de noviembre La fuerza de Minerva Patria Y María Teresa Se hará sentir Especialmente Con motivo Del Día Internacional Para eliminar La violencia Contra la mujer Que fue declarado Por la ONU En honor A las hermanas Dominicanas La sociedad Dominicana Reconoció El esfuerzo La lucha incansable De las hermanas Mirabal La ONU Reconoció Su sacrificio Pero el desplome Del régimen De Trujillo Tan solo Fue un enganche El reconocimiento De las Naciones Unidas Un simple abono Al día de hoy La sociedad Se sigue negando A pagar La gran deuda Contraída Con las mujeres Independentistas Libertarias Abolicionistas Abolicionistas Sufragistas Profesionistas Políticas Amas de casa O madres Los pagos O abonos Han sido Puros cheques Sin fondo La sociedad La sociedad Sigue siendo Violenta Con la mujer Es violenta Cuando un padre Le dice a su hija No puedes hacer Lo mismo Que tus hermanos Porque eres mujer Cuando un maestro Lejos de estimular Sus sueños Los inhibe Los inhibe Por ser niña Cuando un trabajo Le paga menos A la mujer Que a un hombre Por la misma actividad Destruimos las mariposas Cada vez Que se le niega El empleo A una mujer Preparada Tan solo Por ser mujer Cuando queremos Que se ajusten A estándares Arbitrarios De belleza Les quedamos A deber Cuando un gobierno Es el que decide Qué pueden hacer Con su cuerpo Y con su vida Cuando son criticadas Por su forma De vestir Les fallamos Miserablemente Al indicarles Quién puede ser O no su pareja Cuando una mujer Es violada Golpeada O incluso Asesinada Les fallamos Como sociedad Y no solo A ellas Nos fallamos A nosotros mismos Fallamos Cuando la mujer Que marcha Exigiendo justicia Y respeto Es etiquetada Como feminazi Que porque Sus marchas Ahora son violentas Desde cuando Los derechos Se mendigan Desde cuando Es la libertad Un regalo Del que tiene poder Desde cuando La dignidad Y la seguridad Son una limosna Una dádiva Yo no quiero Vivir en esa clase De mundo Patria María Teresa Y Minerva Indestructibles Mariposas Necesitamos Que de nuevo Alcen sus brazos Desde la tumba De nuevo De nuevo De nuevo La soberanía De nuevo Desde la tumba